El barrio está, igual que yo, voltero en la casa de un lado La gente está, igual que yo, con un par de anitos en su Después empecé a fumar, en cada rincón oscuro Ya corría el 76, no se puede andar solo en la calle, sin un revólver Si tuve una mujer, en el medio de mis piernas Como la marea un día se fue, como bicicleta andaba el mundo a pensar Recuerdo lugares de mi ciudad Estoy cansándome No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco Es mi corazón que me sigue entre el mar y la arena Necesito verte antes que sea demasiado tarde No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco Y pero, y yo te miro desde mi ventana, una más engrita de estas tantas, te quiero ver cantando en el futuro. Te amamos de amor, pinceles y monedas, porque no hablamos de vos, cuartito y blanco y negro. Sus cuatro patas pide un fiesta, entonces hay que dársela, oh, se va poniendo calentito el aire, pide más y más, oh, claro, se vino la ruma de piano, claro, mi mamá. Aquí estamos los dos, botas talos de rubí, entre esta gente nueva, pues yo te quiero cantar, guardia la clave es por mí, bestia de llego y diva, refugio de muy fusil. Y pero, y yo te miro desde mi ventana, si no te quiero cantar, guardia la clave es por mí, bestia de llego y diva, y pues yo te quiero cantar. Y yo te quiero cantar, guardia la clave es por mí, bestia de llego y diva, y yo te quiero cantar. Están chupándome la sangre Que feo no es casualidad Están chupándome la sangre Hay un rumor en la catedral Están pintando en las paredes Hay una música en la ciudad Funtando el presidente ¡Vamos! ¡Vamos! Y más que una decisión Y más que una decisión Y más que una despañada ¡Fuego! Estoy sangrando por algún humor Vamos a cazar un salón Corremos En cazar un salón ¡Cría cuerpos! ¡La cazar un salón! ¡Vamos! Él y yo vivimos aquí Él se enamora y yo le hago preguntas Una luna en el corazón Un sable chino afilado en la punta Ya no me importa ¿Quién soy? Si no hay paridas que sufren el todo de hoy O mi eres sincero Dile tanto de que Es duro que nos somos Sigo desarrollando Quiero encender el fuego Se quiero acabar la línea Cuando de las diez Canción que cuenta con un nace Canción de amor que te recuerda Canción sobre canción Como rayos de sol Quiero música De trajes de cualquier color Cuando yo me voy aquí Quiero un sol De un rígito que marque tres Una revolución Cuando yo me vaya de aquí Me iré como cantando Acercándome Cortame a la rima con una gilet Y serán otras mis señales Cuando yo me vaya de aquí Tendré los elefantes Y no los veré Pero que hay motivos Como para correr Correr implica apresurarse Todo el tiempo en mi corazón Cantaré Cantaré Quiero una pista en mi alma Cantaré Cantaré Hasta que no quede nada Y no los veré